Muy bien, pues continuamos con el recorrido aquí, pues este recorrido ya de, pues a petición ciudadana, estamos inspeccionando estas obras que se realizan ahorita, pues en estos parques ubicados en el Puerto de Progreso, y pues este, estamos aquí, este es el parque de la colonia Ismael García, ubicado pues a unos metros de la primaria que lleva el mismo nombre, aquí en el parque Ismael García, a diferencia del parque de las madres donde acabamos de estar, pues aquí pues hay más trabajadores en activo, y pues ya hay personal de una empresa que se llama Pisos Soberanis, que pues está ya preparando todo para el colado del piso de este pequeño parque, es un parque que pues no tendrá más de 15, de 15 por los 50, 60 metros, es un parquecito realmente, que este, que se está haciendo aquí en este rumbo, y pues, pues este sí está chiquitito y pues ya está avanzado, este pues ya están cerca de colar el piso, acá podemos ver que pues están los trabajadores, este pues todavía hay algunos materiales aquí en la zona, este pues podemos ver que están alistando ya aquí la, pues estos materiales están forrando, como le dicen ellos, están forrando estos pequeños arriates o algo así que hicieron, o sea pues donde se va a hacer el colado del material, este es concreto, concreto estampado, pues es, por lo general estos concretos estampados son pisos de buena calidad, y pues este, pues estamos aquí constatando que pues están próximos a realizar este colado de este piso, vamos a acercarnos, les vamos a leer la ficha técnica, a ver, pues para que ustedes tengan en cuenta, este pues como se sabe son tres parques en los cuales el ayuntamiento está invirtiendo, este pues, pues la cantidad la verdad un poco, pues considera por muchos, es un poco elevada, casi seis millones de pesos en tres parquecitos, pero pues pueden ver ustedes aquí, son cuatrocientos metros cuadrados de este parque, aquí vemos este, una de las fichas, este cuatrocientos metros cuadrados, la inversión, fíjense, millón y medio de pesos un millón quinientos catorce mil novecientos treinta y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos, que dicen que aquí van a beneficiar a dos mil novecientos veintiún personas, lo mismo del otro parque, del programa de infraestructura en su vertiente de espacios públicos y participación comunitaria, por aquí vemos este, la ficha del parque de Ismael García, dice que es un parque nuevo, obviamente pues es un parque que destruyeron para hacerlo nuevo, que nos cueste más a todos que se inició el quince de agosto y que se termina el diecinueve de noviembre próximo, dice inversión municipal nuevecientos diez mil pesos con novecientos cincuenta y dos diez mil municipal y 603 mil 982 pesos con 62 centavos de inversión federal. Les repetimos, la inversión total es de un millón 514 mil 999 pesos con 84 centavos. Pues aquí pueden ver como estaba antes el parque, pues este si es un parque pequeño, pues tenía unos cuantos juegos. Ah y por cierto recordando aquí nos dicen que los juegos, los vecinos nos comentan que los juegos fueron destruidos, los hicieron en pedacitos y se los llevaron. Algunos dicen que todavía aguantaban esos jueguitos como para poner en otro parque que se hiciera falta pero no, que los destruyeron. Igual los juegos del parque La Madre nos dicen vecinos que los rompieron y pues se los llevaron en vez de reutilizarlos y ponerlos en otro sitio. Y aquí en la parte de abajo pues pueden ver como va a quedar, esta es la ilustración, va a tener su reja perimetral, este al igual que va a tener el del parque La Madre, similar al parque ecológico, va a tener su pues su juego, al centro va a tener un juego pues para los niños, infantil, pancas y vegetación. Pues aquí podemos ver al personal de pisos soberanis que está realizando pues los trabajos de... aquí preparando para el colado. Y pues nos informan, fíjense que curioso, fíjense que curioso. Aquí el gobierno, el ayuntamiento y la Sedatu, la Sedatu, la delegación federal de la Sedatu pues licitaron estos trabajos. Lo curioso es que lo gana una constructora que nos están informando aquí que es la constructora Sanap. Pues esa constructora, este... Bueno, perdón, 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 perdón. La constructora Sanap ganó los concursos de los otros dos parques. El parque que está en la zona poniente y el parque La Madre. Aquí en el parque de la Ismael García nos están informando que la obra la realiza una empresa que se llama Edificaciones Modernas. Pero pues cosa curiosa que pues la constructora que ganó la licitación, pues no es la constructora que está haciendo estos trabajos, según nos dicen. Resulta que esa constructora subcontrata a otra constructora que se llama constructora AMLI. Y esa constructora AMLI es la que vino pues supuestamente a realizar los trabajos. Pero como esa constructora no tiene al parecer para hacer estos pisos, pues la constructora AMLI subcontrata a estos amigos de pisos soberanis. O sea que es una serie de subcontratos y contratos que ya queremos pensar que pues eso ya eleva los precios de este tipo de trabajos y que todo viene a resumirse en que pues hay chanchullos de por medio porque pues no es posible. Digo, si concursó una constructora pues que la tiene que ejecutar la obra, pero no. Aquí le pasan la obra al amigo, al cuate y termina siendo que pues ni la primera ni la segunda, sino la tercera es la que realmente está trabajando y están concluyendo estos trabajos. Y otro punto, otro punto que este, pues varios vecinos que acaban de ver la transmisión que hicimos hace unos momentos en el Parque de la Madre, pues nos enviaron unas imágenes que les vamos a compartir en este mismo post en unos momentos más, que pues la verdad es triste, es triste porque así no los dicen los vecinos. Es una pena que la gente que está en el ayuntamiento está robando, está robándose el dinero del pueblo. Desgraciadamente pues aquí nuestro alcalde, José Cortés, pues no ha querido tener mano dura, no ha querido meter las manos para pues para jalarle las orejas, por lo menos jalarle las orejas a los que están robando. Y específicamente nos están diciendo los vecinos, porque nos mandan las fotos y pues por eso se los estamos transmitiendo de esa manera, que pues en el Parque de la Madre el material de construcción, como alguna vez dijimos de otras obras municipales, el material de construcción lo está surtiendo una tienda que se llama Materiales del Halcón. Y nos dicen los vecinos, oye, materiales del Halcón, este, es propiedad de un regidor, claro, de su familia, ¿no?, de su esposa, de su hijo, para finales cuentas, del regidor Alejandro Pol, pues este, que pues desgraciadamente pues no tenemos nada contra él, pero pues aquí los vecinos están haciendo esta denuncia muy válida también, de que un regidor está vendiendo los materiales de construcción para esos trabajos, y pues nos compartieron las fotografías donde su vehículo está descargando bloques, está descargado material de construcción en el Parque de la Madre. ¿Qué está pasando entonces? O sea, ya hay la denuncia de que, pues es un delito, la ley lo contempla, la ley contempla que este tipo de cosas deben ser castigadas, el alcalde debe poner orden, debe de frenar de inmediato, que se acaben estas tranzas, no es posible, los regidores que están ganando 40 mil pesos mensuales, todavía se quieren seguir llenando las bolsas con más y más y más, desgraciadamente pues por eso estamos como estamos. En unos momentos más les vamos a compartir esas imágenes de allá del Parque de la Madre, este vehículo de material, descargando material de construcción para obras que se están realizando, de veras que no tienen empacho, no tienen empacho estos funcionarios. Pues este parque, volviendo al tema aquí del parque, pues aquí pues ahí se están moviendo, están alistándose ya para el colado. Y en unos momentos más pues vamos a visitar el tercer y último parque que, de estas tres unidades recreativas que nos están costando a los preseños, más de 6 millones de pesos. Les seguimos informando en unos momentos más. ¡Gracias!